Ante el nivel de violencia que se vive en los hogares es importante que las familias busquen algunas medidas de prevención y para ello es importante que conozcan en qué consiste la cartilla Familias Unidas para la Paz y la Vida y que se dé a través de capacitaciones, dijo la defensora de mujeres Sofía Gadea. Deben decatar las recomendaciones ya que esto viene a contribuir a que las familias se sigan formando y capacitando sobre estos temas. Pero el dado caso es que tienen estas cartillas que bajan a los territorios, en este caso para hacer uso de las capacitaciones, ya sean en los barrios, ya sea en este caso la comisaría de la mujer, el ministerio de la familia y la misma Procuraduría de los Derechos Humanos que son los tres que aparecen en la cartilla que tienen que bajar en este caso los territorios para que impulsen la cartilla ya que no solamente puede estar en los medios de comunicación y en los medios digitales que es donde uno tiene la accesibilidad para poderle dar lectura y que las familias tengan uso en este caso y le den acompañamiento a este tipo de cartillas para las familias de Nicaragua. Se viene percibiendo ya que siguen, se siguen dando casos de violencia y más sobre todo en este tema en el caso de las mujeres que siguen siendo violentadas, que en algunos casos frecuentemente en nuestro país lamentablemente es como una pandemia lo que es el tema de los femicidios, poco, no mucho se ha reducido, entonces estas cartillas deben de ser bastante implementadas y una de las cosas muy importantes no solamente es los valores que están en la cartilla, sino que es el aviso en este caso en los menores de edad sobre el tema del abuso sexual hacia los niños y niñas. GADEA recordó la importancia de continuar haciendo uso de las comisarías de la mujer. Deberían de estar activas a como están, verdad, pero con un mejor manejo, ya que no solamente estar en las oficinas, sino bajar a los territorios para que las mujeres, no solamente las mujeres, sino los padres de familia, que es lo que viene dedicada esta cartilla para las familias, entonces puedan dar y sentir el uso de esta cartilla como misma. Noticias 12, Darlen Tellez.